Ver noticias Toda la información del oeste Conduce Eduardo del Bono Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión Hoy vamos a presentar la vida pastoral evangelizadora de Jorge Bergoglio Para nuestra sociedad en acontecimientos, fechas tan importantes Como por ejemplo en el barrio de Liniers En cada 7 de agosto de San Cayetano La presencia de Bergoglio aquí en Buenos Aires San Cayetano, al niño Dios, mi salvador Y en su mirada vea el amor En sus brazitos, paz y unión San Cayetano, danos la paz Danos la paz, danos el par Siempre vivamos en alegría En la justicia y en el amor Siempre fuiste tan cayetano Desde el cielo piso En esta vida Dan siempre tu bendición San Cayetano, danos la paz San Cayetano, danos el par Siempre vivamos en alegría En la justicia y en el amor San Cayetano, danos la paz De Cristo Jesús En el Evangelio recién escuchamos Que Juan el Bautista Mandó a sus discípulos a preguntarle personalmente a Jesús ¿Sos vos el que tiene que venir a salvarnos? ¿O tenemos que esperar a vosotros? Ellos salieron a buscar a Jesús ¿Y dónde lo encontraron? ¿Escondido? No ¿Dónde lo encontraron? Por los discípulos Por los discípulos Él no estaba en un lugar En un lugar inaccesible Sino metido entre la gente Bendiciendo Curando Conversando Llamando a cada uno por su nombre Él está con todos Pero especialmente está Con esas personas que están con los demás Como San Cayetano Es decir Jesús está Preferentemente Con los que son solidarios Donde hay un pesebre Es decir Donde alguien levanta una casillita humilde Para estar con su familia Allí está Jesús Donde hay alguien acompañando Al que carga con una cruz Una persona enferma o necesitada Allí está Jesús Donde hay alguien sirviendo a los demás Multiplicando el pan Compartiendo el abrigo Allí está Jesús Donde están la Virgen y los santos Que nos juntan como pueblo para rezar Allí está Jesús Nosotros nos juntamos hoy para rezar ¿Dónde está Jesús? Acá Acá Entre nosotros Mentidos Acá entre nosotros Hablándonos al corazón a cada uno El Señor y sus santos Están con nosotros Y están de verdad Cuando digo que Jesús está de verdad Que se juega con nosotros Jesús Jesús conoce el rostro De cada uno De los peregrinos y peregrinas Que estamos aquí Buscando con San Cayetano Justicia Pan Y trabajo Cuanta gente Cuanta gente Cada día más Duerme en la calle En plena plaza de mar En pleno corazón de esta ciudad Pero para este mundo cruel Que no mira los rostros Son material de descarte ¿Y Jesús quiere eso? No ¿Quiere que un cristiano Sea material de descarte? No ¿Quiere que una persona Aunque no sea cristiana Sea material de descarte? No El mundo de hoy es cruel Borra los rostros reales Haciendo que los veamos Solamente por la televisión Y eso no es lo mismo En la televisión Hay imágenes que pasan a mí Uno ve todo Y no ve a nadie Uno ve Pero no siente Aquí en cambio Qué distinto Nos miramos a la cama Nosotros pasamos Delante de San Cayetano Para que nos vea la cama Nosotros queremos contemplar Un momento su rostro Y el rostro del niño Esperamos horas y horas Solo para ver sus rostros Y que ellos nos vean Un instante a nosotros Parece poco Pero esta gracia no basta Con esta cercanía del Señor Y de nuestro santo patrón Salimos reconfortados Y nos vamos a ir llenos de fe Salimos a buscar con San Cayetano Justicia Pan y Trabajo Que lo necesitamos Salimos a buscarlo juntos Y para todos A buscarlo poniendo especial atención En aquellos rostros sufrientes Que más nos huele Aprender a sufrir Mirando rostros Porque es una injusticia Es una injusticia Que en nuestra patria bendita A tantos Les falte el trabajo Y el pago No puede ser ¿Puede ser eso? No Padre A mirarnos los rostros A mirar el rostro de San Cayetano Y acompañarnos juntos Y quisiera Terminar Rezando aquella oración tan linda Necesitamos ver tu rostro Guardar las palabras de tu boca Hablarte al oído Dejarnos mirar por tus ojos Y al besarte Cristo Encontrar en ti Los rasgos de tu madre De tus santos Y de todo este Tu pueblo sufriendo Queremos ver tu rostro Dios amigo Compañero del camino Amén 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 Y todo lo que traemos A tu presencia Y confiados en San Cayetano Te agradecemos Todo lo que haces Por nosotros Y te pedimos Que tengamos siempre El pan En nuestras casas Y el trabajo Digno en nuestras manos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias Padre Que vengan por los pobres Gracias La ciudad de Luján La capital de la fe Innumerables han sido Las homilías Los mensajes De Jorge Bergoglio Vamos a revivir Uno de ellos Que corresponde A la misa En una patria Para todos ¡Qué maravilla! Y es la hora Las tres de la tarde ¡Qué maravilla! La hora de la misericordia De Dios Y la hora en que Encendemos todos La luz Una celebración Que tiene unos gestos Verdaderamente significativos Uno de ellos Es el encendido De este gran sirio Que se acerca Que ya se acercó A nuestro escenario Y que nos va a acompañar Durante toda esta fiesta La traen Raúl Adrián Sergio Toda una delegación Acompañando Los que han encabezado La peregrinación A pie ¡Fuerte el aplauso también! Los escoltan Escoltos católicos Y jóvenes de acción católica Y servidores de este acto Este sirio Está hecho Con la acera De cientos De velas De peregrinos Que han venido Esperanzados A los pies De la Virgen Su luz Representa La esperanza Que todos nosotros Por el presente Y el futuro De la patria Junto a nuestra patrona Es la luz La luz de Cristo Que ilumina El camino Que como ciudadanos Comprometidos Estamos dispuestos Aprender para hacer Realidad Entre todos El bien Común De la patria Aquí en Luján Pero también En cada parroquia Y en cada casa Y en cada pueblito En cada lugar En este momento Se enciende El sirio Y la velita Simbolizando esa luz Y esa esperanza Mientras cantamos El Dios de la vida Vamos a encender Entonces También nosotros Nuestras velas Y unidos Con nuestros corazones Con todo En un solo pueblo Hermanos Se ha encendido La luz de Cristo Que esta luz Que es Cristo mismo Nos llene de alegría Y esperanza E ilumine con su palabra Esta fiesta Del pueblo de Dios A los pies de su madre Madre De nuestra patria Daniel Poli Su banda Y todos nosotros El Dios de la vida En el medio De la noche Encendemos Una luz En el nombre De Jesús Canta fuerte Toda la plaza A ver En el medio En el medio De la noche Encendemos Su Aquí en Luján Hubo un gesto De la Virgen Y nos hace bien Recordarlo En 1630 Una pequeña imagen De la pura Y limpia Concepción Se quedó Iba a otra parte De la caravana Pero la Virgen Provocó La parada Y desde ese momento En este lugar Hubo visitas Peregrinaciones Encuentros Con la Virgen Desde ese momento La patria Tuvo madre La imagen Al principio Estaba en una Taperita Después Una iglesia Y hoy La basílica Tan linda Y tan Cuidada Aquí Como pueblo Aprendimos A detenernos Y recibir Vida Aquí Junto a la madre De Jesús Venimos A descansar A confiarle La vida De otros La vida Que muchos Fueron cargando Fue en la Peregrinación En el silencio En la oración Por el camino Aquí El pueblo Sencillo Y creyente De nuestra patria Fue creciendo También En algo Tan característico Del lugar La solidaridad Y la fraternidad Y con este modo Simple De encuentro Y silencio Armó nuestra madre El santuario Esta es La casa De los argentinos La patria Aquí Creció Con la virgen La patria Aquí Tiene A su madre En esta Su casa De Luján Cuantos Vinieron A recibir La fe En el bautismo A cumplirle Promesas O a confiarle Su necesidad Sus dolores Sus problemas Por el templo Anterior A esta basílica Cuando la patria Empezaba Pasaron San Martín Y Belgrano Al principio Y al final De sus campañas Pasaron ellos Como otros muchos En medio De la gloria Y después Porque la gloria Pasa Cuando quedaron Solos Y olvidados Le confiaron Su tristeza Sabían Que la patria Tenía Madre Hoy es su fiesta Al celebrarla A ella Que recoge Las visitas Y las oraciones De los hijos Le pedimos Aprender A ser Como el negro Manuel Silenciosos Observadores De la vida Y el camino De esta patria Y a rezar Por ella Con la fidelidad Del pueblo Que intuye Esta presencia De madre Y por eso Confía Somos parte De esta historia Del milagro Que continúa Y se sigue Escribiendo A ella También le pedimos La gracia De saber Trabajar Por la patria Hacerla Crecer En la paz En la concordia Que nos da El sentirnos Hermanos Desterrando Todo odio Y todo rencor Entre nosotros En este lugar Tan santo Lleno de fe Y esperanza Pedimos hoy A la madre Que cuide A nuestra patria En particular A aquellos Que son Los más Olvidados Pero que saben Que aquí Siempre hay lugar Para ellos Así fue Desde el principio La Virgen Cuidó Desde muy adentro Del corazón A esta patria Comenzando Desde los más Pobres Los que para Los suficientes No cuentan Pero aquí Si que son Tenidos en cuenta Por ello A los hijos De la Virgen De estas tierras Nunca les falta La protección De nuestra madre En Luján Hay un signo Para nuestra patria Todos tienen lugar Todos comparten La esperanza Y todos son Reconocidos hijos Hoy venimos a rezar En esta fiesta De la Virgen En este año Bicentenario Porque aquí Crecimos Aquí Nuestra patria Siempre tuvo Una bendición Porque nuestra patria Tiene una madre No tenemos Derecho A aguacharnos A bajar los brazos Llevados Por la desesperanza Recuperemos La memoria De esta patria Que tiene madre Recuperemos La memoria De nuestra madre Todos miremos A la Virgen Y todos juntos Pidámosle Que no nos suelte De su mano Y todos juntos Le decimos Gracias madre Por quedarte Con nosotros Gracias madre Por quedarte Con nosotros Gracias madre Por quedarte Con nosotros Y en el barrio Y en el barrio Y en el barrio de Mataderos Más concretamente En el santuario De San Pantaleón Junto a A su gente Allí compartiendo Esta procesión Esta peregrinación De fe De compromiso social Allí también Tenemos un material Muy interesante Bueno la historia De este santuario Arranca allá Por el comienzo De los años 40 Cuando un grupo De italianos De un lugar De ese país Quisieron traer Tener una imagen De San Pantaleón Que era de su pueblo Aquí en Argentina Entonces Quisieron hacer una imagen Primero estuvo En un altar En una parroquia Por Villa Ortúzar Después de unos años Ellos buscaron Tener un templo Enteramente dedicado Como patrono A San Pantaleón Y en esos años Justo este terreno De aquí Estaba pensado Ya para hacer Una parroquia Entonces En los comienzos De los años 60 Años 64 Para ser más exactos Trajeron esa imagen Aquí al barrio Mataderos Es muchísima la gente Que los días 27 Se acerca Y la fecha central Es en julio Exactamente Hoy es la fiesta De San Pantaleón Y como suele suceder Con los santos Así más populares Cada día 27 También hay mucha gente Que viene A cumplir una promesa O agradecer O simplemente A visitar el santuario ¿Qué otras actividades Cumplen ustedes Aquí en el barrio En la comunidad? Bueno Aquí nosotros Tenemos una actividad De caritas Que está en relación Con las instituciones De todo nuestro barrio Y también que ayuda Mejor dicho Canaliza La ayuda que los peregrinos Traen aquí al santuario A distintas comunidades Pobres De Buenos Aires Y del Gran Buenos Aires Y también estamos Inaugurando O reinaugurando Un espacio De un teatro Que tenemos Como para poder Que sea un espacio Cultural para todo Nuestro barrio Correcto Y se nota Que es solidario El ser de este lugar Y si Porque este lugar Tiene esta peculiaridad Que nació Muy humildemente El comienzo Ustedes Si después Se entran Van a ver Que van a ver Unos durmientes De parrocarril Sobre ellos Estuvieron apoyados Los dos primeros Trambías en desuso Que fueron La vivienda Del primer parroco Y el primer salón parroquial Y bueno La gente Hay mucha gente Que nos dice Yo vengo Desde la época De los tranvías Y por eso Bueno Todo esto Lo han hecho A pulmón La gente Con su aporte Con su colaboración Y por eso También es un lugar Muy entrañable Es grande Pero el corazón Todavía es mucho más grande Que el edificio Riendo Este lugar De San Pantaleón Aquí en el barrio De Mataderos Con la presencia Del Cardenal Bergoglio Hoy en la misa central Con diferentes misas Cada hora Y con la presencia Tan importante De la familia argentina De diferentes lugares Del conurbano Del interior De la república Y también De la ciudad autónoma De Buenos Aires Compartiendo Con San Pantaleón Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los Yo soy el profesor Orlando Falco Director del Museo Criollo De Los Corrales Y presidente De la Junta De Estudios Históricos De Mataderos ¿Qué experiencia logra De estos 27 de julio? Bueno, esto es magnífico Porque uno ve Como en este barrio Que es el último Enclave de los Criollo En la ciudad La gente se acerca Para pedirle al santo La gauchada De su intercesión ¿No es cierto? Bueno, y vemos Que están integrados Comunitariamente Hoy con la presencia Del cardenal Arzobispo de Buenos Aires Monseñor Bergoglio En esta recorrida Tan importante Del 27 de julio Sí, ciertamente Y siempre con un mensaje Tan claro Y tan propio De Monseñor Bueno, y aquí Estamos compartiendo Esta visita Del cardenal Jorge Bergoglio En la misa central De San Pantaleón Viene ahora La bendición Del arzobispo De Buenos Aires Jorge Bergoglio Aquí en pleno Barrio de Mataderos Seguimos compartiendo Nuestro programa Hoy desde aquí Vamos a recibir La bendición Del Dios bueno Nos vamos a casa Con una musiquita En el corazón Que Jesús me dé Un corazón Que vea Que vea Las fragilidades De las personas Las fragilidades De nuestros hermanos Las fragilidades De nuestro pueblo Y que se acerque Que nos libre De tener un corazón Salteador O un corazón Que se haga Al distraído Un corazón Que vea El Señor Este con ustedes Y que a todos ustedes A sus familiares Que se animos Los acompaña Y fortalezca La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Dispuestos a construir Una patria De hermanos Y llevando el consuelo Que recibimos de Dios A nuestro propio Podemos irnos en paz Vos en paz Y el Espíritu Santo como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo, para nuestro caminar, no nos vamos a olvidar, cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Moja. Vos sos madre de los pobres, porque pobre fue tu vida, y el dolor marcó una herida en tu humilde corazón. Esta emisión intentó acercar la vida pastoral evangelizadora de Jorge Bergoglio, el ex cardenal primado de la Argentina, hoy su santidad, el Papa Francisco. Hasta la próxima emisión, muchas gracias. Ver Noticias Toda la información del oeste Conduce Eduardo del Bono Conduce Eduardo del Bono Conduce Eduardo del Bono Conduce Eduardo del Bono